¿Qué es la República de Panamá? Con las comunidades, con el pueblo de Patzum y debido a eso estuvimos acá celebrando nuestras fiestas patrias en estas comunidades de la Municipalidad de Patzum. Estuvimos compartiendo música folclórica de Panamá, comida panameña, con el interés después de estrechar realmente y en la práctica los lazos de amistad y de hermandad que huelen a Panamá con Guatemala. Yo agradezco realmente a la hospitalidad que se nos ha brindado por parte del alcalde auxiliar, por parte también del señor alcalde municipal de Patzum. Y realmente ha sido para nosotros una grata experiencia compartir con la comunidad de Patzum, con la Municipalidad de Patzum, porque es gente muy agradable, muy atenta, muy correcta. Y sabemos que son también personas luchadoras y trabajadoras. Así que, ¿qué otra forma más especial para nosotros como panameños celebrar nuestra independencia? Rodeado de tanta gente que sabemos que es luchadora, que trabaja, que es gente honesta, respetable. Así que, nos sentimos muy a gusto celebrando nuestra independencia aquí en Patzum, con la gente noble y honesta de nosotros. Así que, muchas gracias. ¡Gracias!